Atún es tuni, y tuni es rico. Mmm, pam, 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 pam. Atún es tuni, y tuni es rico. Mmm, pam, 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 pam. Tuni, tuni. ¿Qué tal familia, tuni? ¿Cómo están? Mi nombre es Joaquín Ajera, soy el chef de Tuni, y el día de hoy seguimos con los preparativos para estas fiestas decembrinas, que ya están a la vuelta de la esquina. Hoy cocinaremos nuestro tradicional atún a las bizcainas con nuestro atún tuni clásico Jumbo en agua, y bueno, no se lo pueden perder, vámonos a cocinar. ¡Gracias! Listo, así queda preparado nuestro atún tuni a las bizcainas, prepáralo, disfrútalo, y ponle magia a tu Navidad. Nos vemos a la próxima, y recuerda, lo más bueno es fresco, lo más fresco es rico, lo más rico es tuni. Atún es tuni, y tuni es rico, mmm, pam, 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 lo más bueno es fresco, lo más rico es tuni, mmm, pam, 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 Tuni, tuni.